Hola, ¿cómo les va? Les habla Leonardo Abdala, su amigo y consiervo, quien en esta ocasión les trae una entrega más de la Didache para hablar del sacramento de la reconciliación o la penitencia u otros nombres que también lo distinguen a este sacramento sacramento que existe en la iglesia católica, pero no existe en el mundo evangélico y tengo entendido que en algunos luteranos que lo practican, pero obviamente no de forma válida. Lo cierto es que la Didache habla de esta práctica que se tenía por cierta y válida allí en el siglo I, que procedía de los apóstoles, y lo que vamos a ver hoy es ver cómo es que esto de la confesión pública de pecados, la confesión delante de las personas era la práctica, era la norma, era la regla en la iglesia primitiva por enseñanza del mismo Cristo y de los apóstoles, y no como lo enseñan los evangélicos, que la confesión solo debe ser hecha a Dios. No pretendemos en este estudio abarcar la totalidad de los argumentos ni los católicos ni de los evangélicos, por lo cual tenemos que considerar que simplemente estamos dándole un contexto a la enseñanza del siglo I, el siglo II y el siglo III, y viendo cómo es que hay armonía entre los argumentos presentados por la iglesia y los argumentos que encontramos en la Biblia. Como en otros videos, les tengo que compartir que yo he sido un predicador protestante durante 21 años y como predicador protestante, creí muchas cosas acerca de la iglesia y pensaba que la iglesia mentía respecto de muchos de los sacramentos. Nosotros reconocíamos solamente dos sacramentos y en realidad ni siquiera como sacramentos, porque eran simplemente simbólicos para nosotros. Solamente creíamos en el sacramento del bautismo y en el sacramento de la cena del Señor, pero siempre entendiéndolos como simbólicos, mientras que la iglesia reconoce cinco sacramentos más. Bueno, entre los sacramentos que los evangélicos no reconocíamos de la iglesia católica, se encuentra el sacramento de la reconciliación, el cual establece que, si bien es cierto que Dios puede llegar a perdonar pecados sin la necesidad de intervención del sacerdote, es necesario que siempre que se disponga de la posibilidad de hacerlo, la persona confiese sus pecados delante del sacerdote para obtener la absolución plena. Entonces, lo que vamos a ver es de qué manera en la Biblia, también tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, y también en los escritos de los primeros padres de la iglesia, se enseña este sacramento tal como lo enseña la iglesia católica. Ahora, antes de avanzar, les recuerdo, les pido por favor, si pueden suscribirse, pero no simplemente darle al botón de suscribirse, sino presionar la campanita, porque si no presionan la campanita, YouTube puede que no les avise de los videos que estoy emitiendo, es más, muchos de los que ya se han suscripto probablemente no se enteran de los videos que estoy emitiendo, por causa de que no tienen activada la campanita. Eso por un lado, por otro lado, también dejarles que en la descripción tengo el canal de Patreon, por el cual pueden colaborar con el canal, tengo la lista de reproducción de la AIDAHE, donde pueden ver los otros 9 videos que hemos hecho sobre esta serie de estudios de la AIDAHE, como así también está el link de mi testimonio, y de otros contenidos que están clasificados en diferentes listas de reproducción en mi canal. Bueno, sin más demora, entonces, vamos a ver un poquito qué es lo que piensa el mundo protestante acerca del sacramento de la reconciliación. Dice, el manual práctico para la obra del evangelismo personal, un material, un libro que es evangélico. Dice, la confesión auricular a los sacerdotes fue oficialmente establecida en la iglesia romana en el año 1215. Más tarde, en el concilio de Trento, en 1557, pronunció maldiciones sobre todos aquellos que habían leído la Biblia lo suficiente como para hacer a un lado la confesión auricular. En realidad, lo que está queriendo decir esta frase de este libro evangélico es que la iglesia inventa, por así decirlo, el sacramento de la reconciliación en el año 1215. Y después, en el concilio de Trento, en 1500, más o menos, en 1557, comienza además a maldecir y excomulgar a todos aquellos que no creyeran en el sacramento de la reconciliación. No es así. La realidad es que el cuarto concilio de Letrán, que es el que se celebra en el año 1215, lo que hizo no fue establecer por primera vez la práctica del sacramento de la reconciliación, sino fijar que era obligatorio para las personas recibir el sacramento de la reconciliación al menos una vez por año. Como vamos a ver a lo largo de este estudio, esto es una práctica que se viene practicando incluso desde antes de la fundación de la iglesia. Pero como sacramento fue instituido por Cristo y por los apóstoles. Hay muchos otros concilios, además del cuarto de Letrán, que son anteriores al cuarto de Letrán, muchos siglos anteriores al cuarto de Letrán, que hablan del sacramento de la reconciliación, cómo participar de él, bajo qué circunstancias. Bueno, no vamos a entrar en tema, quienes quieran profundizar en eso tendrán que leer el libro que se llama Densinger, que es un recopilatorio de los concilios de la iglesia católica. Entonces, esta es la postura de la iglesia protestante en general, o de los evangélicos también particularmente, de que la iglesia inventa la confesión ante los sacerdotes o la confesión auricular. Recordemos, la confesión auricular es la confesión de los pecados delante de una persona, que en particular es un sacerdote, y que esa confesión tiene que ser audible por el sacerdote. Y que no existe el concepto exclusivo de que la confesión solo se puede hacer en silencio delante de Dios, o en voz alta delante de Dios, pero siendo otros testigos presentes. Sino que los evangélicos afirman eso, y la iglesia católica dice, no, la confesión tiene que ser auricular, tiene que poder ser oída por un sacerdote, para que sea válida. Volviendo al tema de la IH, no nos olvidemos que la IH es el punto de partida, pero es simplemente el punto del ovillo, como para poder a partir de allí ir viendo un poco qué otros textos de la Biblia y qué otros textos de otros padres de la iglesia nos hablan también de este sacramento. Dice la IH en el capítulo 4, versículo 14 En la reunión de los fieles, confesarás tus pecados, y no te acercarás a la oración con conciencia mala. Usualmente no me gusta hacer menciones al tema del griego o el hebreo, pero cuando es necesario, cuando realmente hay un valor agregado, si realmente creo que vale la pena decirlo y mencionarlo. Cuando la IH dice, en la reunión de los fieles, confesarás tus pecados, dice literalmente, en eclesía ex homologeses. Espero que la cámara lo pueda tomar. Vamos a mostrar aquí, a ver si se ve. Estoy tapando acá, donde está subrayado con anaranjado, a ver si hace foco. Ahí está. En eclesía ex homologese. Allí está diciendo, en la iglesia hagan confesión exteriorizable o hacia afuera. Homologese de homologar, confesar y ex de sacar hacia afuera. Es decir, es una confesión hacia afuera, donde uno no confiesa hacia adentro, simplemente en el interior de su persona, confesando a Dios, sino que confiesa hacia afuera, hacia otras personas. Entonces, en eclesía ex homologese es lo que significa, en la iglesia confesarás hacia afuera, literalmente, en la iglesia confesarás hacia afuera o confesarás públicamente el pecado. Por eso dice la traducción, dice, en la reunión de los fieles o en la iglesia, confesarás tus pecados y no te acercarás a la oración con conciencia mala. Claro, hay que entender por qué traduce reunión de los fieles y no simplemente iglesia. Ya habíamos dicho que en la iglesia primitiva y ya desde el siglo I, se hacía una distinción entre lo que era la celebración de la misa para los catecúmenos y los fieles y la celebración de la misa exclusivamente para los fieles. Entonces, en la primera sección estaban los catecúmenos y los fieles. Ahí escuchaban todos la homilía, muchas veces se predicaba el evangelio. Pero luego, terminada esa primera sección, que era una especie de introducción a la misa, venía propiamente dicho el culto de la Eucaristía, en donde se transubstanciaba el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Bueno, a esa sección de la misa solo podían estar presentes los fieles. Y para poder acceder y participar a esa sección, aquellos que estuvieran en pecado debían practicar la ex homologés, es decir, la confesión pública. Y vamos a ver un poquito más en detalle este tema. Antes de entrar un poco en los detalles del texto, quisiera que podamos rescatar algo, ¿no? ¿Por qué dice allí en la iglesia? ¿Por qué en la reunión de los fieles? Porque vamos a ver un poquito más adelante, que ahí se aclara exactamente que es en la misa. ¿Por qué en ese lugar? ¿Por qué enseña la didache que, bueno, hace homologeo, hace confesión silenciosa mientras vas a la iglesia? ¿O por qué no en tu casa? ¿Por qué dice en la iglesia o en la reunión de los fieles? ¿Y por qué no dice en tu casa o en tu trabajo o en tu cama a la noche? ¿Por qué no dice eso? ¿Por qué dice en la iglesia? Bueno, porque en la iglesia estaban los que tenían que oír. La confesión tenía que ser oída. E inicialmente en la iglesia primitiva, y esto es algo que es aceptado por los más eruditos de los hermanos separados, aunque es desconocido por muchos de los que dicen ser apologetas evangélicos, e ignoran demasiadas cosas como para siquiera considerarse maestros de los evangélicos. En definitiva, aquí está diciendo que deben confesarse en la iglesia, en la misa, o, bueno, no necesariamente en la misa, pero tiene que ser previo a la misa, y en la iglesia porque tiene que ser pública. Entonces, la confesión para que sea propiamente dicho el sacramento de la confesión no podía ser hecha en la casa, no podía ser hecha en el camino, no podía ser hecha en el trabajo, salvo que hubiera un grupo de personas ahí para escucharla. Pero también, además de que era pública, tenía que estar el sacerdote, porque finalmente el sacerdote era el que daba la absolución. Y aquí es donde entran en conflicto, digamos, los hermanos separados, especialmente los evangélicos, que son los que se ponen muy mal, muy enojados cuando uno les habla de que tienes que confesarle tus pecados a un sacerdote. Ahora bien, he procurado resumir, sintetizar tal vez los dos o tres argumentos más simples de explicar, porque hay muchos más y realmente daría para una serie de videos que no voy a hacer en estos momentos. Pero vamos a tratar de entender cómo era la mentalidad de una persona judía. Pensemos que la iglesia del siglo I se componía, sobre todo al principio, mayormente de personas judías. Y vamos a ver si estas personas judías tenían este conflicto de que no, yo ante un sacerdote jamás voy a confesarle mis pecados, porque un sacerdote es un pecador y yo solamente le confieso mis pecados al único que es santo, o sea, a Jesucristo. En Mateo 3.6 nos dice la Biblia que Juan estaba bautizando y dice y eran bautizados por él, por Juan, en el río Jordán confesando sus pecados. Es decir, los judíos cuando querían bautizarse por Juan, recordamos que ese no era un bautismo como el del sacramento de la iglesia, Juan no pertenecía a la iglesia, aunque, a ver, no formalmente, aunque sí, digamos, en su conducta, finalmente él pertenecía al pueblo santo de los escogidos del Señor. Pero aquí lo que está diciendo es que los que eran bautizados por Juan en el río Jordán venían y daban cuenta de sus pecados, confesaban. ¿A cuántos habrá confesado Juan? ¿Decenas? No. ¿Cientos? Tal vez miles de personas. Es probable. Muchos de esos luego serían discípulos de Jesucristo, de los cuales luego algunos perseverarían y otros no. Pero lo cierto es que eran cientos de personas, de los primeros cristianos, que cuando ellos se arrepintieron, confesaron sus pecados, como mínimo, a Juan. Probablemente en público, porque esa es la idea del pasaje. No hay distinción ahí de que solamente ante Juan, sino ante todos. Ahora, también dice Hechos 19, 18, ya ahora sí, en cuanto al bautismo y a la conversión de personas que eran incluidas, incorporadas a la iglesia por el bautismo. Dice Hechos 19, 18. Y un gran número de los que habían abrazado la fe venían confesándose y manifestando sus obras. Claro, aquí no manifiesta o no expresa directamente el tema del bautismo, pero sabemos que la iglesia primitiva bautizaba relativamente rápido a las personas, especialmente cuando los que se convertían eran convertidos por la predicación apostólica. ¿Por qué? Porque los apóstoles muchas veces estaban en un lugar y tenían que seguir camino, entonces los que quedaban tenían que ser bautizados. Luego estaban los obispos que los sacerdotes dejaban encargados en cada ciudad y ellos sí, a veces, muchas veces demoraban un poco más el bautismo para asegurarse de darle una mejor instrucción, un mejor catecumenado a los recién convertidos antes de hacerlos pasar por las aguas del bautismo. Pero si eran los apóstoles los que predicaban, muchas veces los apóstoles los bautizaban relativamente rápido o bautizaban a unas personas muy pocas que después de ellos eran los que bautizaban al resto. Lo cierto es que en ese contexto de bautismo relativamente rápido, como es hecho en el capítulo 19, 18, nos encontramos que las personas una vez más venían confesando sus pecados públicos, no solo a Dios, sino a los apóstoles, que esa era la práctica habitual. Ahora bien, como para ver un poquito de que esto de confesar públicamente los pecados no era algo que era extraño para los primeros cristianos, ni tampoco para los judíos. Realmente en las primeras comunidades la confesión de pecados se hacía delante de otras personas que escuchaban pecados horrorosos, como los de fornicación, adulterio, la magia, la hechicería, la prostitución, homicidios, hurtos, todo tipo de pecados. Todo tipo de pecados. Bueno, y las personas realmente en vez de avergonzarse de haber sido perdonados en público, se regocijaban, se regocijaban y así lo hacían. Vamos a ver un poquitito el tema de la confesión en el Antiguo Testamento, como para ver que las enseñanzas que se daban en el Antiguo Testamento acerca de la confesión tenían un contexto. Porque yo puedo elegir cualquier texto de aquí, de allá y decir, ves aquí, dice que hay que confesar tus pecados a Dios. Claro, pero no te olvides de que el Antiguo Testamento tiene un contexto. Esos personajes que vos estás leyendo, tanto sea porque escribieron los salmos, porque escribieron un proverbio o cualquier otro libro, vivían bajo la ley. Y la ley tenía una serie de mandamientos respecto de cómo hacer una confesión ante Dios. Por ejemplo, vamos a leer en Levítico capítulo 5, versículo 5. Dice, Bueno, hasta aquí un protestante diría simplemente, bueno, acá no habla de confesarlo delante de un sacerdote, simplemente dice confesará su pecado. Pero sigamos leyendo. Levítico 5, versículo 6, dice, Y presentará al Señor como reparación por el pecado cometido una hembra de ganado menor, oveja o cabra, como sacrificio expiatorio, y el sacerdote hará así la expiación por su pecado. Hay una reparación o una penitencia que está establecida de manera fija por la ley, que debía ser de una hembra del ganado menor, oveja o cabra, como un sacrificio expiatorio. Y el sacerdote era el que sacrificaba a ese animal, a esa víctima, para ofrecerla a Dios por el pecado de la persona. Pero no termina acá, porque dice, en Levítico 5, 7, Si no le alcanza para una res menor, es decir, si el dinero, si era una persona muy pobre, no le alcanza para una res menor, presentará al Señor como reparación por su pecado dos tórtolas o dos pichones, una de las aves como sacrificio expiatorio y la otra en holocausto. Y dice 5, 8, Le presentará al sacerdote quien ofrecerá primero la del sacrificio expiatorio. La cortará con las uñas de cabeza por la nuca sin arrancarla del todo. Dice el 5, 9, Rociará con la sangre de la víctima la pared del altar y derramará al pie del altar el resto de la sangre. Es un sacrificio expiatorio. Levítico 5, 10, Con la otra ave ofrecerá un holocausto conforme al ritual. El sacerdote hará así la expiación por el pecado que ha cometido y se le perdonará. Aquí, la persona podía a lo mejor arrepentirse de su pecado, que ese pecado lo habría cometido a 500 kilómetros de distancia de Jerusalén dos meses antes y podía haber pedido perdón por sus pecados a esa persona allí en su casa, a 500 kilómetros de distancia, 300 kilómetros de distancia de Jerusalén, lo que fuera. Pero debía ir en algún momento, no por cada mal pensamiento que tuviera, pero en algún momento debía ir hasta Jerusalén y muchas veces lo hacían en las fiestas, debía ir a Jerusalén a ofrecer una víctima por sus pecados. Y si el pecado era grave, no debía demorarse, debía ir y hacerlo rápidamente, de ir hasta Jerusalén y presentar en el templo su víctima. Y el sacerdote ofrecía a la víctima y le era perdonado su pecado. Ahora, no es el único pasaje, también dice en Números, capítulo 5, verso 6, Dí a los hijos de Israel, si un hombre o una mujer comete cualquier pecado en perjuicio de otro, ofendiendo así al Señor, será reo del delito. 5, 7, número 5, 7, confesará el pecado cometido y restituirá por el daño causado con el recargo de un quinto. Se lo devolverá a la persona que haya perjudicado. Podemos ver de estos dos pasajes, tanto Levítico como Deuteronomio, capítulo 5, que en ambos casos se habla de restitución. Y esto es muy difícil de aceptar para un evangélico. Recuerdo uno de mis primeros conflictos a la hora de hacerme católico. Cuando yo les preguntaba a los sacerdotes pero por qué esto de reparación, por qué esto de la penitencia, por qué no alcanza simplemente con el arrepentimiento. Porque en mi mente evangélica yo me arrepentía y sinceramente a lo mejor podía pedirle suplicarle a Dios por el perdón de mis pecados pero bastaba con mi arrepentimiento. A nosotros se nos enseñaba que ya está, te arrepentiste, Cristo perdonó todo tu pecado allí en la cruz, no necesitas hacer más nada. Entonces, el sacramento a la manera de los evangélicos es simplemente confesar silenciosamente o en voz audible tu pecado ante Dios, arrepentite de tu pecado y después no hay nada más. Pero para el israelita no bastaba el arrepentimiento. Debía hacer un sacrificio expiatorio, debía ofrecer al sacerdote un sacrificio expiatorio pero además debía hacer restitución especialmente cuando el pecado era en ofensa a otro, debía hacer restitución del daño causado. Pero como, no era que el pecado le era perdonado? ¿Por qué igualmente tiene que hacer restitución? Bueno, vamos a ver un poquito más adelante este tema de que la restitución o el concepto de la restitución en el antiguo testamento está también allí en los evangélicos en los evangelios es enseñado por los apóstoles allí y también practicado por la iglesia y por eso el sacramento se llama sacramento de la penitencia porque uno confiesa su pecado se le asigna una penitencia a modo de algo que uno tiene que hacer para restituir el daño provocado sea a Dios o sea al prójimo o a ambos ahora un poquito del tema de la confesión en el nuevo testamento porque también en el nuevo testamento encontramos pasajes que nos invitan a creer que la confesión y el perdón de pecados de parte de los apóstoles y de los obispos y luego transferido a los sacerdotes era una realidad practicada en el nuevo testamento por ejemplo un pasaje que a mí como evangélico se me pasó por alto un montón de veces lo he leído decenas de veces decenas decenas y decenas de veces pero siempre pensé bueno se lo habrá dicho los apóstoles o que habrá querido decir con retener los pecados o remitidos porque yo sabía lo que significaba pero nunca me puse a pensar porque la traducción de la reina valera no me lo permitía nunca me puse a pensar que ahí está diciendo que los apóstoles y por delegación a los obispos tenían autoridad de cristo para perdonar pecados dice juan 20-23 a quienes a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados a quienes se los retengáis les quedan retenidos vuelvo a decir como evangélicos podemos leer un montón de comentarios algunos te van a decir simplemente eso se lo dijo a los apóstoles y los apóstoles eran los únicos que tenían el poder de perdonar otros harán alguna especie de malabarismo con la traducción para cambiar el orden de las cosas poner los verbos en otro dicho de otra manera para que no diga lo que está diciendo y como sé que dice lo que está diciendo en esta traducción porque quienes hablaban griego en lengua materna esto es los padres de la iglesia del siglo 1 y 2 y muchos del siglo 3 también ellos entendían este texto de la manera que lo estoy entendiendo ahora a quienes en la iglesia se le perdonen los pecados o a quienes la iglesia por mano de obispos y sacerdotes les perdonen los pecados estos los pecados les quedarán perdonados y a quienes se los retengan o a quienes no le liberen el perdón de los pecados porque tal vez el sacerdote no lo haya a esa persona arrepentido o porque es un pecado muy grave que tiene que hacer una penitencia significativa antes de que se le conceda la absolución dice a quienes no se los retengan el cielo tampoco se los va a retener y no solamente este pasaje dice algo similar también dice Mateo 16 19 hablando a Pedro a ti te daré las llaves del reino de los cielos lo que ate sobre la tierra estará atado en los cielos lo que desate sobre la tierra estará desatado en los cielos bueno es cierto que hay una especie de sinergia entre el cielo y la tierra porque evidentemente Dios guía a Pedro y sus sucesores y también a los sacerdotes y obispos a tener discernimiento para ver cuando una persona ha o no confesado realmente con arrepentimiento su pecado de manera que Dios impulsa a los sacerdotes o a los obispos a poder perdonar a quien Dios ha visto en el corazón que esa persona se ha arrepentido y también al contrario si Dios no ve arrepentimiento va a inducir al sacerdote al obispo a que realmente no le conceda el perdón a esa persona porque realmente no lo ve arrepentido no lo ve arrepentido entonces es lo que dice si en la tierra no se lo conceden en el cielo tampoco si en la tierra se lo conceden en el cielo sí Dios le ha dado de alguna manera la mayoría de edad a la iglesia entendámoslo esto que estoy queriendo decir cuando un padre le dice al niño todas las cosas con detalles esto sí esto no esto sí esto no a medida que el niño va creciendo los mandamientos dejan de ser tan puntuales para ser más conceptuales pero no solamente eso un niño no puede recibir las llaves del auto para manejar el auto de forma autónoma un niño tiene que ir con el padre o la madre conduciendo o con el hermano mayor o un tutor conduciendo y el niño en el asiento trasero simplemente viendo como el padre o la madre o la persona autorizada conduce porque él no está en condiciones de conducir no ha alcanzado la madurez suficiente pero llegado el cumplimiento del tiempo en donde Cristo vino en persona y estableció un montón de cosas y les enseñó a la iglesia a comportarse y a administrar a ser administradores de los sacramentos Dios le dio al hombre a la iglesia la llave del reino de Dios puntualmente a Pedro sí y la capacidad de administrar los sacramentos y conceder el perdón de pecados en el nombre de Dios esta es una de las tantas razones por las que en la iglesia se entiende que el sacramento a pesar de que es algo simbólico externo se está produciendo internamente lo que el sacramento externamente está simbolizando ¿por qué? porque se le ha concedido por el poder del Espíritu Santo a la iglesia el que los sacramentos produzcan aquello que simbolizan ya vamos a ver un poquito más que este pasaje de Juan 20-23 donde el Señor les dice a quienes les perdonen los pecados el cielo se los habrá perdonado este versículo está antecedido por un versículo que dice recibí del Espíritu Santo y vamos a ver cómo es que los apóstoles y los discípulos de los apóstoles entendieron la conexión entre el hecho de que Dios le haya dado el Espíritu Santo a los apóstoles y a los obispos para ser administradores de las gracias del Espíritu Santo cosa que no ocurría antes con el Israel anterior con el viejo Israel el sacerdote tenía una participación ustedes pueden ir a Levítico capítulo 13 y 14 cuando se habla de la ley de la lepra no lo vamos a leer porque son dos capítulos largos pero el sacerdote allí tenía que estar examinando bien en detalle la piel el color la textura para determinar si era lepra o si era otro tipo de enfermedad pero ese Levítico 13 capítulo 14 está prefigurando entre otras cosas que el sacerdote debe examinar atención a esta palabra que luego voy a explicar más adelante en el vídeo el sacerdote debía examinar a la persona que padecía la enfermedad para ver si era o no si era o si no era lepra y en función de eso determinar los casos los pasos a seguir esto era hecho de forma literal pero aludiendo o enseñándonos a nosotros a futuro que es el sacerdote el que realmente tiene que examinar en profundidad el detalle de la situación para determinar si la persona es digna o no del perdón si debe ser puesta en aislamiento como dice aquí la didache ¿no es cierto? lo hemos leído dice en la reunión de los fieles confesarás tus pecados y no te acercarás a la oración con conciencia mala es decir la persona hasta no haber confesado sus pecados y ya vamos a ver un poquito más adelante de hacer otras cosas no podía participar de la oración en la eucaristía ni de la eucaristía tampoco ¿por qué? porque el antiguo testamento le enseñaba de que si la persona era hallada culpable el sacerdote luego de examinar por así decirlo la piel si no puede examinar el corazón pero si examinar la piel y por medio de la textura de la piel el color y ver la llaga el sacerdote podía determinar si esa persona debía ser excluida o si era simplemente una enfermedad menor por así decirlo que no merecía que esa persona se la excluyera del pueblo bueno esas y muchas otras enseñanzas nos dan a entender que el sacerdote debía participar y examinar la situación de la persona como lo hace la iglesia católica en el sacramento de la reconciliación bien volvemos entonces al tema de la confesión en el nuevo testamento dice que se les daban las llaves del reino de los cielos ¿para qué? para que ate o desate según lo que Dios les ilumine a cada uno muchas veces por revelación divina explícita otras veces por revelación de la biblia y otras veces por la opinión y el conocimiento que previamente adquirido los sacerdotes o por lo que se ha establecido en la iglesia para actuar en cada caso pero también dice Mateo 18 18 dice en verdad os digo todo lo que atara y sobre la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatara y sobre la tierra será desatado en el cielo esto no le fue dicho a ningún ángel no le fue dicho a ningún israelitas anteriormente Dios le está dando a la iglesia una nueva clase de autoridad que ninguna institución humana gozó antes Dios le ha dado a la iglesia la autoridad la autoridad delegada por Cristo para perdonar pecados en su nombre dejen por favor su like dejen sus comentarios sean buenos o malos y como siempre digo por favor sean respetuosos ahora como dijimos no pretendo abarcar la totalidad de los textos del Nuevo Testamento ni los del Antiguo Testamento pero vamos a tratar de ver un poquito algunos de los argumentos que tienen los hermanos separados para rechazar este tema de la confesión delante de las personas antes de que comencemos a ver sus argumentos quiero recordarles que en los primeros siglos había personas que rehusaban el reconocer que Dios le hubiera dado a la iglesia a los sacerdotes la autoridad la potestad para perdonar o no perdonar los pecados esas personas se llamaban dosetas esas personas se llamaban gnósticos y se lo conoce como dosetas gnósticos o incluso el dosetismo gnóstico este grupo de personas que en un principio estaban dentro de la iglesia pero luego fueron expulsados por los mismos apóstoles ellos negaban que la iglesia hubiera recibido la autoridad de perdonar pecados y justamente en respuesta a esas personas es que los apóstoles se ven en la necesidad de escribir por ejemplo el evangelio de Juan o la primera carta de Juan ambas fueron escritas para combatir el dosetismo gnóstico que negaba entre otras cosas que la iglesia hubiera recibido la autoridad para perdonar pecados por causa de eso es que la iglesia se ve forzada a escribir el evangelio bueno los evangélicos no están solos en su argumentación también había en los siglos primeros personas que negaban que la iglesia tuviera autoridad para perdonar pecados pero esas personas fueron expulsadas de la iglesia por los mismos apóstoles ahora bien de qué versículos los evangélicos se toman para decir bueno no tengo que perdonar no tengo que confesarle mis pecados a un sacerdote simplemente se los confieso a Dios y eso es suficiente bueno tiene algunos versículos pero obviamente sacados de su contexto porque a veces el contexto está inmediatamente en los versículos alrededor del texto y a veces el contexto es el contexto legal en el que vivían las personas por ejemplo dice el salmo 32 5 mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones a Jehová entonces vienen los evangélicos y dicen ves católico acá la biblia te dice que tus transgresiones tus pecados tenés que confesarlos a Jehová pero los evangélicos se olvidan de que quien escribió el salmo 32 el rey David vivía en un contexto un contexto legal en el cual él mismo aun cuando fuera rey debía obedecer y ese contexto legal es el que decía Levítico capítulo 5 Levítico en números perdón no sé si números o no me llames no se me olvide no se me olvide la cita números capítulo 5 Levítico capítulo 5 que que debía hacer ir y confesar sus pecados presentando su ofrenda al sacerdote para que para que Dios les perdonara y como dijimos antes David podía pecar en un momento arrepentirse de eso que había cometido mal confesar sus transgresiones al señor pero luego debía ir y cumplir la ley bajo la cual él vivía ese es su contexto legal miren es como si uno dijera bueno tuve un accidente en el vehículo y uno escribe una carta y dice bueno tuve un accidente con el auto y les di los papeles a la persona que choqué al otro auto que choqué esa frase así leída de aquí a 2000 años puede carecer completamente de sentido pero hoy que una persona vive en el año 2020 sabe que le di los papeles a la persona que choqué significa le di los papeles del seguro me tomó los datos del seguro yo le tomé los datos de su seguro para que después sea el seguro el que encamine o encauce toda la situación para ver si reconoce los daños etcétera 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 es decir yo puedo agarrar y dar una frase muy corta muy breve que declare mi intención de regularizar toda la situación pero simplemente describo una parte de mi proceso de regularización pero después está todo el otro contexto legal en el que yo vivo en donde debo cumplir con un montón de otras normativas que regulan la manera de comportarse ante una situación de esas características bueno ante una situación de las características de un pecado más grave o menos grave David dice en su salmo a modo de devoción de reflexión personal dije me voy a confesar al señor le voy a voy a reconocer la maldad que he cometido está perfecto eso lo puedes hacer pero David vivía en un contexto legal que le obligaba a ir ante el sacerdote y ofrecer los sacrificios para que finalmente en ese momento sea perdonado ahora bien hay excepciones tenemos algunas excepciones pero tenemos que entender que está la regla y la excepción no elimina no ignora no hace inválida la regla por el contrario la confirma ahora bien otro texto que utilizan los evangélicos es primera de Juan 1 9 dice si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad esto lo escribe el apóstol Juan pero de nuevo es una carta que tiene un contexto un contexto que va más allá de la Biblia yo ya hablé un poco de esto en el video anterior cuando hablé de la didache y la enseñanza de la transubstanciación de que existe un contexto que está ya que está más allá de la Biblia para muchos evangélicos la Biblia se interpreta a sí misma bueno si la Biblia se interpreta a sí misma entonces decime en qué parte de la Biblia dice que Mateo escribió su Evangelio o en qué parte de la Biblia dice que Juan escribió su Evangelio o en qué parte de la Biblia dice que Jesús fue célibe o en qué parte de la Biblia dice que Jesús nunca se casó no eso va si recurrís a la tradición recurrís al contexto exterior de la Biblia lo mismo para determinar la lista de los libros canónicos en qué parte de la Biblia dice que vos debes incluir las epístolas de Juan o las epístolas de Pedro o la de Judá o Apocalipsis ninguna parte de la Biblia eso tenés que ir y recurrir a los concilios para ver qué dice la tradición de cómo es que se estableció el canon de la iglesia de manera que hay un montón de cosas que nos ayudan a interpretar la Biblia o a darle veracidad o a darle credibilidad o a entender con claridad qué es lo que significa pero que requieren del contexto exterior de la Biblia para entender la situación en la cual se escribió la Biblia bueno cuando Juan escribe su primera carta había un grupo que se acababa recientemente de ir de la iglesia porque habían sido expulsados por causa de sus pecados diciendo que no tenían pecados y que no tenían necesidad de confesárselos a los sacerdotes ¿por qué? porque los sacerdotes según estos gnósticos no tenían la autoridad de Dios para perdonar los pecados recordemos que el mismo apóstol Juan escribe su evangelio diciendo les doy autoridad para perdonar pecados a quienes se los perdonen el cielo se los perdonan a quienes no se los perdonan al cielo no se los perdonan y aquí en relación al mismo grupo que negaba la misma situación le dice no por el contrario si debemos confesar nuestros pecados a los sacerdotes aunque el que es fiel para perdonar es Dios particularmente aquí el que es fiel y justo para perdonar es Dios la confesión se hace ante la iglesia en este sentido no está en no hay diferencia entre lo que enseña la Didache y lo que enseña la Biblia porque ya hemos visto que los judíos venían al bautismo de Juan confesando pecados que también los judíos y otros gentiles tal vez venían confesando sus pecados para ser bautizados por los apóstoles allí como leímos en Hechos 19 y la iglesia también nos repite en el evangelio de Juan que Dios le dio la potestad a la iglesia de perdonar los pecados que le dio la potestad de atar y desatar de que si excomulgaban a un hereje esa persona quedaba excomulgada de la iglesia del cielo y que si recibían en la reconciliación a un hereje porque ese hereje se había arrepentido como es mi caso la iglesia le concedía el perdón y esa persona volvía a ser incorporada a la iglesia del cielo a la iglesia de Cristo pero estos este docetismo gnóstico al igual que los evangélicos que son sus hijos espirituales en muchas doctrinas no creen que los sacerdotes tengan la autoridad para perdonar pecados a diferencia tal vez de los docetas ellos si creen que haya que confesarle los pecados pero los docetas como ya lo dijimos en otros videos eran mucho más extremistas en algunas de sus posturas y decían que ni siquiera era necesario confesarle porque no creían en ciertos pecados pero este contexto este versículo de Juan 1 9 también tiene un contexto el mismo contexto legal que le impone Juan capítulo 20 la iglesia ha dado perdón Cristo ha dado a la iglesia y a sus ministros la potestad y autoridad para perdonar pecados en su nombre de manera que una persona puede confesar sus pecados a Dios yo supongamos peco esta noche y no sé le contesto mal a mi esposa bueno tengo oraciones que salen de mi propio corazón o incluso oraciones que la iglesia me da para que yo las pueda recitar si quiero por ejemplo el pésame Dios mío en donde yo le puedo decir a Dios Señor perdoname por el pecado que yo cometí Señor ofendí a mi esposa Señor la traté mal me comporté mal indignamente sin caridad le hablé ásperamente pero luego tengo la obligación para que yo pueda participar de la Eucaristía yo tengo que ir y confesarle mis pecados a un sacerdote para que el sacerdote finalmente me dé la absolución entonces se cumpla la voluntad de todo lo que Dios estableció para su iglesia porque si Dios establece que los sacerdotes tienen autoridad para perdonar porque un evangélico dice no yo no voy a recurrir a un sacerdote se está oponiendo al establecido por Dios como el nuevo orden mundial se establece al establecido por Dios que Dios estableció naciones y el nuevo orden mundial quiere sacar las naciones como el que establece que dice yo no quiero a los gobernantes porque los gobernantes gobiernan de forma impía pero dice el apóstol Pedro que el que se opone perdón dice el apóstol Pablo que el que se opone a las autoridades se opone a Dios porque Dios estableció autoridades a ver Dios establece naciones y oponerse a la división de naciones en el mundo es oponerse a Dios Dios estableció autoridades y quienes se oponen a las autoridades estableciendo que sería mejor la anarquía se oponen a Dios Dios estableció sacerdotes para que estos perdonen los pecados y quienes se oponen a los sacerdotes como que ellos no pueden perdonar pecados entonces también a Dios se opone y eso es lo que son los evangélicos opositores de Dios siempre rechazando los mandamientos que Dios ha dado aunque en muchas cosas hay que reconocer que son fieles a que no todos los evangélicos son realmente personas engañadoras y mentirosas muchos si lo son tristemente miren por la gracia de Dios en los grupos en los que yo estuve eran personas que de sincero corazón trataban equivocadamente de buscar a Dios pero con sinceridad creyendo que están haciendo lo correcto muchos otros son directamente engañadores voluntarios y conscientes de su pecado pero al margen de eso lo cierto es que quien se opone a los sacerdotes y el sacramento de la confesión se opone a lo establecido por Dios otro argumento que dan los evangélicos es yo confesarme con un pecador al margen de que ellos no creen que la Biblia enseñe que hay que confesarse con un sacerdote ellos dicen no pero el sacerdote es un pecador porque me voy a confesar con un sacerdote bueno pensemos un poquito algunas cosas Juan Juan el Bautista era pecador él se consideraba indigno siquiera de desatar las sandalias del Señor Jesucristo trabajo de un esclavo dice yo no sé no soy digno siquiera de considerarme un esclavo tuyo Juan era pecador o sea no un gran pecador ladrón y esas cosas pero Juan era un pecador tenía como vos y yo pecados en su conciencia pecados en su hablar como el apóstol Juan perdón como el apóstol Pablo dice yo no hago lo que quiero sino lo que no quiero eso hago porque está el pecado dentro de mí y Juan era un pecador y sin embargo las personas en el bautismo venían y confesaban sus pecados ahora los apóstoles eran pecadores y sin embargo tenemos que las personas cuando se bautizaban delante de los apóstoles también confesaban sus pecados como hemos visto en uno de los ejemplos allí en Hechos capítulo 19 verso 18 ahora hablando de este tema la confesión de pecados allí en el bautismo de Juan o en el bautismo de los apóstoles era hecha delante de las otras personas que también estaban allí los cuales también eran pecadores pero un poquito más o sea en las iglesias evangélicas la persona que te bautiza es un pastor o un delegado del pastor es un pecador porque no consideras inválido el sacramento del bautismo siendo que es administrado por un pecador bueno en ese caso se ve que no te diste cuenta tal vez de que vos estás diciendo no el sacramento de la reconciliación no puede ser un sacramento válido porque es un hombre pecador ¿cómo puede perdonarme los pecados un hombre pecador? bueno el bautismo según la biblia es para perdón de pecados y lo administraba una persona que era pecadora un sacerdote un obispo un apóstol entonces una persona que era pecadora administraba el sacramento del bautismo que regeneraba y perdonaba todos los pecados pasados de la persona ahora esas mismas personas que podían administrar el sacramento del bautismo para perdonar pecados también podían perdonar los pecados en el nombre del señor en el sacramento de la reconciliación porque el bautismo solo perdonaba los pecados pasados no los pecados futuros como enseñan los evangélicos o algunos de los evangélicos para los pecados futuros hay que seguir confesándose delante tal vez de esa misma persona que escuchó tu confesión el día de tu bautismo no fue mi caso yo me bauticé de niño pero cuando yo me aparté de las herejías y me volví a la iglesia católica tuve que previo a poder participar de la eucaristía confesar mis pecados todos los pecados que yo recordé de mi vida fue una confesión bastante larga y mi esposa que si se bautizó en la iglesia católica porque su bautismo no era válido ella si tuvo que agarrar y confesar también todos los pecados de su vida delante de un sacerdote el mismo sacerdote que tal vez bueno no fue este caso este caso no fue así fueron dos sacerdotes distintos pero en el caso de muchas personas es el mismo sacerdote válido y que válidamente le administró el sacramento del bautismo siendo un hombre pecador y se le perdonaron los pecados ese mismo sacerdote hombre pecador puede por el poder del Espíritu Santo y por la autoridad que de Cristo le ha conferido perdonar pecados en el sacramento de la reconciliación ahora vamos un poquitito más allá Santiago 5 14 dice está enfermo alguno de vosotros llame a los presbíteros a los sacerdotes de la iglesia que oren por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor y dice Santiago 5 15 la oración hecha con fe salvará al enfermo y el Señor lo restablecerá y si hubiera cometido algún pecado le será perdonado si bien este no es el sacramento explícitamente de la reconciliación que es otro sacramento conocido como la extrema unción una persona que está tal vez al borde de la muerte y se llama a los sacerdotes estos le ungen con el óleo sagrado oran por él y los pecados le son perdonados de vuelta este no es el sacramento de la reconciliación es otro sacramento pero de nuevo estos ancianos estos presbíteros estos sacerdotes que van y ungen con el óleo del Señor y en el nombre del Señor oran por él y le perdonan los pecados son también pecadores o sea ya tenemos tres sacramentos en los que hay perdón de pecados y es administrado por personas pecadoras y los tres sacramentos los acabamos de tomar de la Biblia el bautismo es para perdón de pecados y lo dan los sacerdotes pecadores el sacramento de la confesión o de la reconciliación es para perdón de pecados y lo ofician o lo administran sacerdotes pecadores y el sacramento de la extrema unción también es para el perdón de pecados y lo ofician lo administran sacerdotes pecadores y está en la Biblia no nos digas que los católicos no somos bíblicos en lo que estamos administrando y no salgas con que no y que la virgen y que los rezos hablaremos de eso en otro momento pero por desviarte tras esos argumentos no pierdas de vista que te estoy demostrando que en la Biblia hombres pecadores administran los sacramentos de Dios en el Antiguo Testamento a la manera de la ley de Moisés y en el Nuevo Testamento a la manera de la ley de Cristo pero no puede ser jamás de los jamases un argumento válido que vos digas no yo no me confieso delante de un sacerdote porque es un pecador yo me confieso solamente delante de Dios eso es orgullo porque te aseguro que es mucho más difícil ir y decirle al mismo sacerdote con el que te confesas todos los domingos padre he errado en esto he pecado en esto de nuevo lo que fuera que robé que golpeé lo que fuera es muy difícil delante de una persona te humilla de una manera que es increíble cuando vos tenés que decirle a un sacerdote padre míreme a la cara esta persona ha hecho la misma maldad de la que se arrepintió hace no sé tres días atrás pero dice la Biblia el que se humilla será ensalzado y el que por orgullo no quiere confesar sus pecados a la manera del mandamiento de Dios será humillado el que quiere decirle no yo solamente delante de Dios y delante de los hombres nada primero que está desobedeciendo a Dios y segundo que por orgullo por orgulloso va a ser humillado y lo que no quiso confesar delante de otros será expuesto a la luz delante de toda la humanidad allí en el día del juicio bueno sé que vamos avanzando ya llevamos un buen tiempo con el mensaje por favor dejen sus sus comentarios como siempre digo por favor con respeto no escriban en mayúsculas hay personas que van a escribir en mayúsculas de seguro porque son mal educados no saben que eso significa gritar o o insultar a la otra persona yo entiendo que algunas personas pueden escribir alguna frase con mayúsculas para resaltar pero escribir todo en mayúsculas por favor no tiendo a eliminar esa clase de comentarios bueno vamos a avanzar un poquitito más con otros aspectos de este sacramento el sacramento de la confesión y la penitencia hemos visto en el en la en el capítulo 4 versículo si me fue capítulo 4 versículo 14 de la IH que dijimos que se debía hacer en la iglesia decía donde estaban todos los fieles donde estaban todos los fieles si se debía confesar sus pecados al sacerdote con una palabra que es ex homologueo y abstenerse de la eucaristía si no se había limpiado la conciencia por medio del sacramento de la confesión pero no hemos dicho mucho acerca de la restitución hemos dicho lo que decía la ley levítica que decía que debía reparar el daño cometido ante Dios por medio del sacrificio y ante los hombres si había habido algún hombre damnificado ahora bien vamos a ver qué dice la IH respecto de la penitencia porque ya hemos visto lo que dice la biblia vamos a ver qué dice la IH respecto de la penitencia dice la IH capítulo 10 versículo 6 el que sea santo que se acerque el que no lo sea que haga penitencia una de las cosas que podemos notar al leer la IH 16 es que acá dice el que sea santo que se acerque es decir el que esté viviendo en santidad el que tenga alguna clase de pecado especialmente si es un pecado grave no se puede acercar a la eucaristía el que esté en santidad que se acerque y el que no esté en santidad que tenga algún pecado dice haga penitencia la penitencia que le dé el sacerdote ahora bien vamos a ver que acá hay una palabra un verbo que es haga penitencia y no simplemente un sienta o piense ¿por qué? ¿por qué digo esto? porque los evangélicos en general traducen una palabra que hay en la biblia que se debería traducir como penitencia y la traducen como arrepentimiento de nuevo en la concepción de los sacramentos o de la vida espiritual concebida por un evangélico no hace falta restitución ellos no hacen distinción entre pena y culpa del pecado para ellos todo fue resuelto por la cruz de Cristo y no hay necesidad de cumplir con la justicia y devolver lo que uno daña pero en la justicia de Dios ha enseñado a sus apóstoles y a todos los discípulos de Cristo a que hagan es un verbo es una acción son cosas concretas que hay que hacer no simplemente un sentimiento o un asentimiento intelectual de si señor pequé estoy mal realmente no le voy a haber hecho eso pero bueno de ahora en más confío en que vos Cristo perdonaste mis pecados en la cruz y bueno desde ahora en más me siento liberado de la culpa liberado de todo remordimiento porque ya te confesé mi pecado bueno así pienso en evangélico mayormente más o menos mayor o menor medida simplemente ellos confiesan su pecado a Dios y tienen un asentimiento intelectual que probablemente incluso hasta perdure en el tiempo haciéndoles cambiar su actitud y realmente se arrepintieron y tal vez cambiaron su proceder y dejaron de pecar pero eso no es hacer penitencia el concepto de la penitencia es lo que acabamos de leer hace un rato en Levítico y Deuteronomio hay que desprenderse de algo que vos hiciste de algo que vos tenés para restituir el daño que provocaste Cristo le predicó esto mismo a saqueo y saqueo lo entendió muy bien dice Lucas 19 18 entonces saqueo puesto en pie dijo al señor he aquí señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado ¿de dónde sacó eso? ¿de dónde sacó? bueno del mismo mandamiento que estaba en el antiguo testamento y que Cristo les habría recordado allí en la predicación es la misma razón por la que David cuando estaba indignado cuando estaba hablando allí con el profeta Natán cuando el profeta Natán le viene a recriminar su pecado y le dice esta persona ¿cómo puede haberse quedado con las ovejas del pobre? dice tiene que restituir cuatro ovejas por causa de la oveja que robó bueno Natán después le dice tú eres esa persona que teniendo tantas esposas te fuiste y te acostaste con Betsabe robándole la única esposa que tenía Uriah Ceteo bueno ese concepto de devolver cuatro por uno es el concepto que también está mostrando aquí saqueo el concepto de la restitución que se le habría predicado y saqueo en muestra de arrepentimiento dice si a alguien le he hecho daño si a alguien le he robado si a alguien le he defraudado voy a devolverle aquello que le robé eso es es un arrepentimiento súper profundo y es lo que se enseña en la vida che el que no el que está con algún pecado no se presente a la oración no se presente a la eucaristía dice vaya confiese haga la penitencia y cumplida la penitencia participe de la eucaristía cambio de tema para avanzar un poquito más rápido dos temas muy breves que me hubiera gustado tocarlos en el video anterior cuando hablamos de la transubstanciación pero bueno muy breve dice la idea check capítulo 14 verso 1 dice reunidos cada día del señor rompe del pan y dad gracias ahora cuando uno va y busca en la biblia cuál es el día del señor se da cuenta de que es el primer día de la semana la iglesia consideraba el día del señor como el primer día de la semana el primer día de la semana es el domingo por lo cual ya se ve allí por el año 40, 50, 60 fecha de escritura de la idea check que la iglesia se reunía ya el domingo y que había dejado de participar inicialmente del sábado como inicialmente lo hacían algunos por causa de proceder del judaísmo luego comenzaron a hacerlo el día domingo porque el domingo había sido el día que el señor había resucitado por otro lado otro tema colateral respecto de la caristía es que se la llama sacrificio dice también la idea check capítulo 14 verso 1 dice reunidos cada día del señor romped el pan y dad gracias después de haber confesado vuestros pecados recuerdo que estamos hablando en el contexto de la confesión de pecados primero confesaban sus pecados y luego podían ir a participar de la eucaristía a fin de que vuestro sacrificio sea puro que vuestro sacrificio sea puro ya le está llamando sacrificio a la eucaristía todo aquel empero que tenga contienda con su compañero no se junte con vosotros hasta tanto no se hayan reconciliado a fin de que no se profane vuestro sacrificio es decir fíjense que aquí el autor está atando o ligando el reconciliarte con un hermano con el que estás peleado si haber confesado el pecado y después de haber resuelto toda esa situación entonces participar de la eucaristía para que para no ofrecer un sacrificio profanado tal cual lo enseñaba allí creo que el profeta Habacuc cuando denuncia que las personas le ofrecían el el cordero cojo el que estaba enfermo el robado o sea mezclaban el cordero con lo pecaminoso y eso para Dios era una profanación de su gran nombre y por eso es que cita el autor de la idea dice porque este sacrificio hablando de la eucaristía este sacrificio este es el sacrificio del cual dijo el señor en todo lugar y en todo tiempo se me ofrece un sacrificio puro porque yo soy rey grande dice el señor y mi nombre es admirable entre las naciones entonces participar en pecado de la eucaristía es profanar el nombre del señor es hacer un sacrilegio en adulterio en fornicación en robos en hurtos en maledicencia en homosexualidad en blasfemias en rebeldía peleas en sectas en divisiones en sismas todos esos son pecados que profanan en nombre de dios los hermanos católicos y los hermanos separados el hermano que se separó no está reconciliado con los hermanos con la iglesia han decidido salirse de la iglesia pelearse con la iglesia pelearse con los sacerdotes negar todos los sacramentos de cristo negar la asociación apostólica negar el canon de la iglesia que usaban los apóstoles y sus discípulos y cristo mismo negar casi todas las cosas que enseña la iglesia católica para hacer su propio evangelio levantar su propio altar un sacrificio ajeno impuro profanado bueno que deben hacer los hermanos separados volver a la comunión con los hermanos a la única iglesia como lo dice aquí dice si hay peleas con tu compañero con tu hermano no participes tenés que venir reconciliarte hacer como tuve que hacer yo el sacramento de la reconciliación y decirle al sacerdote todas las cosas malas que yo había hecho confesarme para estar puro y a partir de ahí poder participar de la eucaristía bueno este es un canal de apologética patrística así que no podía faltar la sección en donde empecemos a ver que enseñaban los maestros de los primeros siglos los grandes apóstoles o los grandes obispos de los primeros siglos acerca del sacramento de la reconciliación vamos a leer lo que dice el catecismo en la iglesia católica dice el catecismo en la iglesia católica en el numeral 1447 durante los primeros siglos la reconciliación de los cristianos que habían cometido pecados particularmente graves después de su bautismo como por ejemplo idolatría homicidio o adulterio estaba vinculada a una disciplina muy rigurosa según la cual los penitentes debían hacer penitencia pública por sus pecados a menudo durante largos años antes de recibir la reconciliación o la absolución a este orden de los penitentes que solo concernía a ciertos pecados graves solo se era admitido raramente y en ciertas regiones una sola vez en la vida que quiere decir esto que en muchos casos vos solamente podías cometer un homicidio antes de que en la iglesia se te concediera la absolución después de eso la iglesia ya se negaba a concederte la absolución pero como dice acá esto era en algunas regiones eso todavía no estaba regulado en los primeros siglos dice el catecismo también de la iglesia católica este mismo numeral durante el siglo séptimo los misioneros irlandeses inspirados en la tradición monástica de oriente es decir esto no es que se ha inventado en el siglo séptimo sino que procedía ya de la tradición oriental la tradición de donde estaba la iglesia donde surgió la iglesia inspirados en las tradiciones de la iglesia de oriente trajeron a Europa occidental a Europa la práctica de la penitencia privada que no exigía la realización pública y prolongada de obras de penitencia antes de recibir la reconciliación con la iglesia el sacramento se realiza desde entonces de una manera más secreta entre el penitente y el sacerdote pero no es que ahora oficialmente se introduce al sacerdote sino que el sacerdote siempre estaba lo que cambió fue que antes debía hacerse la confesión delante de toda la iglesia y era el sacerdote el que finalmente iba y por la imposición de las manos concedía la absolución del pecado luego siguiendo el ejemplo de cómo se hacía en el oriente en el occidente a partir del siglo séptimo se trajo la costumbre de que la confesión fuera delante exclusivamente del sacerdote como siempre lo fue pero ahora sin la presencia de las personas de la iglesia por así decirlo dice Cipriano de Cártago en su escrito a los presbíteros y diáconos pues cuando se trata de pecados menores los pecadores hacen penitencia todo el tiempo señalado practican la exomologesis según está ordenado ¿se acuerdan que en la IDH les dije que la frase literalmente dice en la iglesia confiesen sus pecados y que la palabra es en eclesía exomologesis bueno aquí Cipriano está tomando la misma palabra exomologesis es decir homologesis de homologar de decir lo mismo confesar pero exomologesis sacar afuera y la confesión pública dice en los pecados menores hacen penitencia todo el tiempo señalado practican la exomologesis según está ordenado y recuperan el derecho de la comunión por la imposición de las manos del obispo y del clero es decir no solo del obispo sino de los sacerdotes atención ya se utilizaba también la palabra clero ahora en el tiempo adverso cuando dura todavía la persecución cuando todavía no goza de paz la iglesia son admitidos a la comunión se ofrece el sacrificio en nombre de ellos y sin haber hecho penitencia ni exomologesis sin imposición de manos ni del obispo ni de los clérigos se les da la eucaristía a pesar de que está escrito quien comiere del pan o bebier del cáliz del señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del señor cita de primera corincio 11 7 ahora que está diciendo acá cipriano que había ya también allí en cartago personas que empezaban a tener y retener las costumbres de los dos setas y los gnósticos es decir no creer en la necesidad de la confesión auricular de los pecados la diferencia es que estos si participaban de la eucaristía pero al modo evangélico participaban de la cena del señor pero sin que hubiera una confesión previa sin que esa confesión sea ni pública ni privada no se practicaba la ex homologesis y no había sacerdote que escuchara el pecado no había sacerdote que impulsiera las manos y no había sacerdote que devolviera a la comunión de la iglesia a esa persona entonces que pasaba esa persona estaba profanando el sacrificio de cristo y citaba cipriano la cita del apóstol pablo quien comiere del pan o bebiera del cáliz del señor indignamente es decir profanando el sacrificio de la eucaristía será reo del cuerpo y de la sangre del señor que allí estaban presentes bueno dejen sus comentarios si ya no le diste like si todavía no le diste like dale like si no estás suscrito suscríbete y no te olvides de activar la campanita para que te lleguen todos los videos que uno hace si no youtube solamente te va a notificar de los videos que más éxito tengan pero no de todos los videos si puedes perderte contenido que te interese otra vez cipriano pero esta vez no en la carta dirigida a los sacerdotes y a los obispos sino o a los diáconos sino al pueblo a los laicos dice cipriano siglo III me entero no obstante de que algunos de los presbíteros sin tener presente el evangelio sin considerar lo que nos han escrito los mártires sin respetar en el obispo la dignidad de su sacerdocio y de su cátedra ya han comenzado a ponerse de acuerdo con los lapsos es decir los caídos que habían apostatado y habían rendido culto de idolatría a los ídolos ya han comenzado a ponerse de acuerdo con los caídos los lapsos a ofrecer por ellos el sacrificio y a darles la eucaristía a pesar de que conviene dar por su orden estos pasos pues si por los pecados menores que no van directamente contra Dios se observa penitencia en el tiempo justamente determinado si se cumple la ex homologesis una vez examinada la vida del que hace la penitencia y nadie puede llegarse a la comunión si antes no le ha sido impuesta la mano por el obispo y el clero cuanto más en estos gravísimos y extremos pecados conviene que sea todo observado cauta y moderadamente según la enseñanza del Señor es decir Cipriano primero remite la enseñanza del sacramento de la reconciliación la imposición de las manos a los tiempos del Señor a los evangelios primero al mandato del Señor a los evangelios a las enseñanzas de los grandes mártires en la iglesia probablemente los obispos discípulos de Cristo perdón los obispos discípulos de los apóstoles y en menosprecio hasta del mismo obispo que está de turno en ese momento dice hay sacerdotes digamos modernistas pero de la época antigua que le permiten al pueblo participar de la eucaristía estando en pecados leves y graves les da lo mismo profanando el sacrificio del Señor entonces dice si conviene hacerlo aún con los pecados leves cuanto más en el pecado de una apostasía en el pecado de un lapso de un idólatra de una persona que cayó en la idolatría que es un pecado considerado gravísimo por la iglesia católica pero Cipriano entonces practicaba y enseñaba que el sacramento de la reconciliación se remitía a los tiempos apostólicos al igual que la idache que se escribe en la primera en las pocas décadas después de la resurrección de Jesucristo notemos otra cosita más allí de la cita de de Cipriano porque dice si se cumple la exomologesis una vez examinada la vida del que hace penitencia se acuerdan que yo les mencioné que los sacerdotes debían examinar la piel del leproso que debían determinar si realmente había habido intención o no en el pecar o que literalmente digamos en el pasaje del Levítico capítulo 13 y 14 que debían examinar si era lepra o si era una enfermedad parecida a la lepra pero no era lepra en función de apartar o no a esa persona de la comunión bueno esa es la enseñanza que está tomando aquí para hacer de para llamar a la palabra examinar el sacerdote debía examinar a la persona y decirle de qué pecados te acusas y empezar a indagar para determinar si la persona realmente está arrepentida y por eso dice 1 Corintios 11 31 el mismo apóstol Pablo si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados es decir primero el creyente se hace un examen interno si en ese examen interno determina el creyente que tiene pecados que su conciencia le acusa como graves o no tal vez hasta pecados veniales debe ir y confesar sus pecados ante el sacerdote es obligatorio en el caso de los pecados mortales pero no obligatorio en el caso de los pecados veniales dice primero nos examinamos a nosotros mismos y luego es el sacerdote el que nos examina para ver si realmente estamos verdaderamente arrepentidos entonces se nos imponen las manos o se concede la la absolución por el poder y la autoridad que Cristo le ha dado a la iglesia y por qué dice Pablo esto de examinarse a uno mismo porque 1 Corintios 11 28 había dicho previamente examínense cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba del cálice porque el creyente no podía participar en pecado esas personas que están viviendo una vida no heterosexual y van y participan de la Eucaristía están profanando el sacrificio están comiendo su propia condenación las personas que participan en sismas como enseña 1 Corintios 11 31 pero que enseña 1 Corintios 11 los pasajes previos a eso que participan estando peleados con sus hermanos que participan estando en un sisma en una división están comiendo y bebiendo su propia condenación deben reunirse nuevamente reconciliarse con la iglesia católica esta es la práctica de la iglesia primitiva la iglesia católica vamos a ver qué dicen otros padres de la iglesia dice orígenes en las homilías sobre los salmos capítulo 2 verso 4 además de estas tres hay también una séptima razón aunque dura y laboriosa la remisión de los pecados por medio del sacramento de la penitencia cuando el pecador lava su almohada con lágrimas cuando sus lágrimas son su sustento día y noche cuando no se retiene de declarar su pecado al sacerdote del señor ni de buscar la medicina a la manera del que dice ante el señor me acusaré a mí mismo de mis iniquidades y tú perdonarás la deslealtad de mi corazón que está citando la citando citando el salmo 32 el mismo que los evangélicos dicen ves aquí el salmo dice que tenés que confesarte delante de dios bueno aquí origen está diciendo que si tenés que confesarte delante de dios por medio del sacerdote dice el que va y busca al sacerdote para confesar su pecado así como lo dice el salmo 32 interesante siempre es un tema de interpretación como dijimos el salmo 32 se escribe en un contexto hay una ley que obligaba a david a confesar sus pecados delante de dios pero ir delante del sacerdote también y así en la iglesia el cristiano debe confesar sus pecados de dios lo antes posible mejor pero finalmente ir ante el sacerdote y realmente mostrarle arrepentimiento no fingido verdadero bueno san basilio el grande en su libro condiciones dice que se refiere a hablando de la época de la iglesia apostólica citando hechos 19 y 18 acuerdan ese pasaje que yo les dije que muchos venían confesando sus pecados delante de los apóstoles bueno san basilio el grande cita este texto dice muchos de los que habían venido creían confesando sus malas acciones y concluye es necesario que confesemos nuestros pecados a los que se les ha confiado la administración de los sacramentos de dios vemos esa frase la administración de los sacramentos de dios para un evangélico esto puede ser difícil de entender porque en la biblia evangélica acá se les traduce como misterios pero misterios y sacramentos son dos términos intercambiables los padres de la iglesia que hablaban griego de forma nativa usaban a veces la palabra misterion o también si escribían en latín escribían la palabra que hoy traducimos como sacramento pero es la misma palabra los apóstoles eran administradores de los sacramentos de dios y le dieron esa administración a los obispos y parte de esa administración los obispos se la han dado a los sacerdotes y dice a quienes se les ha confiado la administración de los sacramentos de dios citando primera corintios 4 1 dice así que los hombres deben considerarnos como siervos de cristo y como los encargados de los sacramentos de dios puesto que los primeros cristianos solían confesarle a los apóstoles que a su vez bautizaban a todo el mundo como dijimos hechos 19 18 es un pasaje que implica el bautismo y la confesión de pecados de las personas delante de los apóstoles que eran pecadores como dijimos los sacramentos eran administrados por hombres pecadores la eucaristía era administrada por un sacerdote pecador el bautismo también la penitencia también el sacramento del matrimonio también el sacramento del orden también sacramento de la extrema unción también dice san atanasio obispo de alejandría siglo tercero cuarto en una carta que se llama fragmento contra novato así como el hombre bautizado por el sacerdote es iluminado por la gracia del espíritu santo así también aquel quien en penitencia confiesa sus pecados recibe a través del sacerdote el perdón en virtud de la gracia de cristo dice san cipriano en su escrito con los lapsos o los caídos os exhorto hermanos carísimos a que cada uno confiese su pecado mientras el que ha pecado vive todavía en este mundo o sea mientras su confesión puede ser aceptada mientras la satisfacción o restitución y el perdón otorgado por los sacerdotes son aún agradables a dios dice san hipólito de roma en su escrito tradición apostólica padre que conoce hablando acerca de la del sacramento de la ordenación y las responsabilidades y privilegios que se les conceden a los sacerdotes dice padre que conoces los corazones concede a este tu siervo que has elegido para el episcopado en virtud del espíritu del sacerdocio soberano tenga el poder de perdonar los pecados según tu mandamiento que distribuya las partes según tu precepto y que desate toda atadura según la autoridad que diste a los apóstoles ahora en el siglo cuarto hay un libro que se llama constituciones apostólicas dice lo siguiente otórgale oh señor todopoderoso a través de cristo la participación en tu santo espíritu para que tenga el poder para perdonar pecados de acuerdo a tu precepto y tu orden y soltar toda atadura cualquiera sea de acuerdo al poder en el cual el cual has otorgado a los apóstoles como dijimos en estos textos mencionados del evangelio de juan por ejemplo juan 20 23 cuando dice o 22 dice que les sopló sobre ellos y les dio el espíritu santo y dice a continuación en el verso 23 vayan y perdón les doy la autoridad para perdonar pecados si y yo les había prometido que iba a mostrarles como es que los padres y la iglesia asociaban el hecho de que Dios le hubiera dado de forma especial a los apóstoles el espíritu santo que eso los facultaba para ir y perdonar pecados y aquí también en las constituciones apostólicas está diciendo lo mismo que san hipólito en el momento de consagrar a un sacerdote o un obispo dice concédele conforme a tu mandato el poder de perdonar pecados porque le has dado tu espíritu como se lo diste a los apóstoles dice san ambrosio obispo de la ciudad de milán en su escrito sobre la penitencia profesan mostrando reverencia al señor reservando solo a él el poder de ordenar pecados mayor error no pueden ser que el que cometen al buscar rescindir de sus órdenes echando abajo el oficio refiriéndose al sacerdote que él confirió la iglesia lo obedece en ambos aspectos al ligar el pecado y al soltarlo porque el señor quiso que ambos poderes deban ser iguales y de que se está refiriendo a personas que al igual que los evangélicos hoy en aquel tiempo también decían que los sacerdotes no podían perdonar pecado y dice san ambrosio obispo de milán no se puede cometer mayor error que este que desechan al sacerdote al cual jesucristo le confirió un oficio especial la iglesia obedece tanto el poder que le ha dado de atar como el de desatar otra vez san ambrosio más en otra parte también del libro la penitencia pareciera imposible que los pecados deban ser perdonados a través de la penitencia cristo otorgó este poder a los apóstoles y de los apóstoles ha sido transmitido al oficio de los sacerdotes otra vez también en el escrito sobre la penitencia de san ambrosio el poder de perdonar se extiende a todos los pecados dios no hace distinción él prometió misericordia para todos y a sus sacerdotes les otorgó la autoridad para perdonar sin ninguna excepción dice san agustín obispo de la ciudad de hipona en su escrito la agonía de jesucristo o la agonía de cristo no escuchemos a aquellos que niegan que la iglesia de dios tiene poder para perdonar todos los pecados a mí me sorprende siglo uno juan tenía que enfrentar a los dos etas gnósticos que negaban la autoridad de la iglesia para reconciliarse para reconciliar con con dios a las personas el sacramento de la reconciliación el apóstol pablo también tenía que lidiar contra esas personas en el siglo segundo también los discípulos de los apóstoles tenían que lidiar con esas personas en el siglo tercero hemos encontrado a obispos acá también quejándose de que habían personas que que decían que no era necesario perdonar los pecados por mano de los sacerdotes o que no tenían la autoridad para perdonar pecados y llegamos acá al siglo cuarto y también dice san ambrosio y también dice san agustín y todavía hay personas que niegan el sacramento de la reconciliación y llegamos al siglo 21 y todavía están y así como allá en los primeros siglos los apóstoles los expulsaron a estas personas en el siglo dos los discípulos de los apóstoles expulsaron a estas personas en el siglo tres los apóstoles los discípulos apostólicos también expulsaron a esas personas y en el siglo cuarto también los obispos expulsaron a esas personas también hoy siglo 21 Dios ha expulsado de su iglesia a los que rechazan el completo sacerdocio de la iglesia católica Dios ha expulsado de su iglesia a los evangélicos por no creer en los sacramentos que el mismo señor ha instituido bueno espero haber dado mínima evidencia de que la iglesia primitiva practicaba el sacramento de la confesión haber dado un poco de luz acerca de cómo era practicado seguramente tienes algunas diferencias con el día de hoy pero lo cierto es que una vez más voy a afirmar que la iglesia primitiva sostenía y defendía desde el siglo primero las doctrinas de la iglesia católica razón por la cual me vi obligado a estudiar a los padres de la iglesia a salir de las sectas protestantes de las sectas evangélicas para abrazar la doctrina que había sido enseñado por los apóstoles nos vemos en una próxima entrega de la idache la próxima vez espero que sea sobre los falsos ministros de Dios y los verdaderos ministros de Dios que Dios te bendiga y que viva Cristo Rey de la iglesia